Jueve fuerte, ¿entendés? Por ejemplo, hay un pendejo ahí en el Hexa Que en serio juega muy bien el pendejo Demasiado bien juega, 2017 es Juega en cat Así peticito, juega muy bien el pendejo Pero, mide Boludo, es Yo soy bajito, yo no soy alto, boludo Me llega acá el pendejo, ¿entendés? Y obviamente, boleto chocado al pendejo Y se hace mierda, boludo Pero reitero, es muy bueno Es muy bueno, en serio, el pendejo Y le chocas y se hace mierda Pero, ¿cómo grita el hijo de puta, boludo? Parece que le, no sé, le estás pisando la cabeza, boludo Y te juro que te dan ganas de patear unas cuantas veces El atendí, boludo No, pero en serio, porque te pone nervioso, le cobra todo Porque es un dramático De mierda, y eso hace que se caliente Mal el partido, es un Neymar, pero Neymar es un boroto a su lado ¿Entendés? Pero me gusta Que el partido se ponga caliente, que se juegue fuerte Porque ahí lo que da gusto Claro, no te digo entrar a romper Pero entrar fuerte Ponete una pausa ¿Puede ser este personaje? No te digo entrar a romper Gracias.